El amistoso entre Portugal y España, más allá del empate a cero, ha dejado muy pocas noticias y cosas que destacar para la selección Un amistoso que se ha jugado en Lisboa, de hecho con público Pero sí que ha dejado sin duda una de las imágenes virales del año, sobre todo para el madridismo Y es que Sergio Ramos y Cristiano Ronaldo han sellado la paz Llevaban dos años sin hablar, sin verse Y Sergio Ramos tomó la iniciativa de ir después del partido al descanso a visitarlos Ya ha posado y los dos han comentado, bueno los tres porque Pepe estaba de testigo Han comentado el reencuentro después de, como hemos dicho, dos años sin verse y sin hablarse A Sergio Ramos no le gustó como se salió Cristiano Ronaldo Y Cristiano pues también salió desgustado de Real Madrid Aún así pues han querido recordar lo bueno que fueron todas las Champions que ganaron Y sin duda pues también se reencontró con su excompañero de la, que no recuerdo, a los centrales Pepe Así que bonito reencuentro, Cristiano le regaló una camiseta a Sergio Ramos Diciéndole que era su amigo Así que parece que se acaban las rencillas Y Sergio Ramos ha dicho Seguimos aquí los que nos queda, feliz de ver los amigos Así que, aunque no sean amigos, como dicen Pues sí que se tienen cariño y han tenido buenas cosas en común Y después de dos años sin hablarse Más que nada porque no han coincidido Pues parece que Sergio Ramos y Cristiano Ronaldo Retoman un poco la amistad o al menos el contacto Como se puede ver en esta imagen Que creo que le estaban haciendo ¡Suscríbete al canal!